¿Qué es mi situación actual antes de la operación? Mi situación actual antes de la operación, la verdad es que mi nariz no me gustaba nada, sobre todo de perfil. Tenía una nariz que era bastante aguileña, la punta se me caía cuando me reía y yo siempre he tenido mucho complejo con eso. Elegí Quirón Salud porque la verdad que estuve una noche buscando información, fue la página web que más confianza me dio, vi que había una cita totalmente gratuita, informativa y pedí cita, me dieron cita para la semana siguiente, vine aquí y la verdad es que no quise quedarme con otro sitio. Desde el día que entré aquí para operarme fue increíble, me recogieron, me dieron una habitación, súper guay además la habitación, tanto los camilleros como la gente, el personal que iba a operarme, todos un trato increíble, me tranquilizaron, sobre todo la anestesista también, es que todos, ha sido un trabajo tan en equipo de todos que estoy súper contenta. La verdad es que la seguridad que me transmitieron aquí fue una de las cosas por las que yo decidí aquí operarme. Mi asesora me comentó que si hubiera habido algún problemilla durante la operación, que claro, que como esto era un hospital había especialistas continuamente, que yo no tendría ningún problema y la verdad que eso fue una de las cosas por las que dije, sí, me opero aquí. Pues el postoperatorio, nada más llegar a casa, me salieron unos moraditos y ya está, era increíble, y yo parecía que no me hubiera operado, ha sido todo muy fácil, muy, no sé, es que parecía que no me hubiera operado y realmente en 10 días estaba perfecta. Mi vida a nivel personal ha cambiado muchísimo, me siento mucho más segura de mí misma, además para el mundo del baile tú tienes que convencer a la gente de lo que tú estás haciendo, es algo guay, que te sientes bien y es que ahora es otro mundo porque me siento muy bien conmigo misma, no me da miedo, por ejemplo, antes a mí me da mucho miedo hacerme coletas por mi perfil, ahora me hago coletas, me hago moyes, me pongo cualquier peinado, estoy súper contenta con mi aspecto y me siento mucho más segura de mí misma.